En el sector de La Guada, de la comuna de Longaví, se descubrieron nueve invernaderos con un total de 7.474 plantas, más 42 kilos y fracción de marihuana en proceso de secado, 6 millones de dosis y un avalúo de 12.000 millones aproximados, más una camioneta. ¿Un importante golpe? ¿Hay detenidos por este hecho pensando en las condiciones que encuentran con marihuana? Eso está en proceso investigativo que lo está llevando la fiscalía. ¿Cuáles fueron las claves de esta investigación? Porque se habla de algo inédito, pero veíamos que ahí en San Clemente también se ocupa riesgo tecnificado, habían personas acampando, habían hasta guardias. ¿Qué es lo inédito de esta investigación y este decomiso? Esto marca un hito debido a que la envergadura de la plantación y los invernaderos totalmente tecnificados que se llevaron a cabo. ¿Cuáles fueron las claves para andar con este hecho? Son procesos investigativos que lo mantiene la fiscalía en resguardo, para mayores diligencias. Particularmente yo no había visto un invernadero de esta naturaleza con este grado de desarrollo, con este grado de tecnificación. El volumen indudablemente de plantas que se logran incautar es importante, ha atendido además la época del año. Por cierto, es un tremendo golpe al narcotráfico en la zona y fundamentalmente lo que está detrás de esto, lo que estamos investigando, por cierto, que tenemos que reservar, es la existencia de una organización criminal que está detrás de este cultivo. Hay muchos antecedentes que no podemos aportar porque es un proceso investigativo, hasta el momento no tenemos detenidos, así lo ha señalado la OCC-7. Fundamentalmente, digamos, sobre todo por el origen de la investigación debemos cautelar la misma. Estamos detrás de los pasos, insisto. Estimamos que aquí hay una organización, una estructura criminal que da cuenta, digamos, de una inversión importante. Estamos hablando de invernaderos, prácticamente media hectárea de invernaderos, con elementos, digamos, para los efectos del riego, para tomar aguas, fundamentalmente. Hoy día, digamos, que es un proceso bastante complejo en materia del cultivo de la marihuana, que dan cuenta, digamos, de que esto es un trabajo que se está desarrollando hace mucho tiempo. Y, fundamentalmente, por las vinculaciones que tiene esta organización respecto, digamos, de lo que viene posteriormente, que es la comercialización de la misma y hacia dónde era su destino. Bueno, en primer término, esto nosotros lo sumamos a una serie de operativos que se ha desarrollado por parte de la Fiscalía Regional del Maule y queremos relevar el gran trabajo que se ha hecho a través del liderazgo del Fiscal Julio Contardo en una serie de procedimientos que se han desarrollado durante el año 2022 y 2023, los que hemos sido parte en conjunto de estas tareas. Señalar que hace menos de... o sea, hace pocos días se lograron incautar 10.000 plantas. Hoy día, cerca de 8.000 plantas, más de 42 kilos también ya elaborados. Se incautó también infraestructura respecto de los procedimientos, los comisos, también una trituradora. Esto habla, como lo señalaba tanto el Fiscal como el Coronel Tapia, de la tecnificación de esta banda criminal que se encontraba trabajando en el sector de La Guada, donde además querían pasar a plena vista de la ciudadanía tratando de, por decirlo así, disfrazar su actividad criminal con la de actividad agrícola. Es por eso que también la labor investigativa que desarrolló Carabineros de Chile es muy relevante y queremos reconocer el tremendo trabajo que ha realizado la institución en esta materia y en otras tareas, por cierto, en el combate contra el crimen organizado y también contra la delincuencia. Es por eso que como gobierno hoy día queríamos venir a ser parte de este proceso a relevar la función de los trabajos, de labores y diligencias que ha establecido la Fiscalía Regional para el cumplimiento también de estas diligencias por parte de la Policía, tanto de Carabineros como de investigaciones, que nos ha permitido y nos sigue permitiendo, algo que conversamos siempre con el fiscal regional, estar entre una de las regiones más seguras del país. Gracias por ver el video.